¿Qué me hacía? Sí, me hacía ya. ¿Qué me hacía? ¿Qué me hacía? ¡Sale, señor Carlos, Ricardo! Estuvo delante, abastone, perdido, en una valla roja. Ahí está, con un calentón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Miguel! ¡Miero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nacho! el partido hasta el momento lo único que dice si acabamos con la ruta 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 ese ruta m Iím aja me la physiology Chau. ¡Bueno, andá, güey! Rico, que tiraba el buzo. Y así así, se agarraba así que... ¡Atenendo, ché! ¡Chau! ¡Chau! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Venga! ¡Reno, monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!